¡Oh gloria y más sensible, oh júbilo inmortal! ¡Es surcos de dolores, el bien germina ya! ¡El bien germina ya! ¡Oh gloria y más sensible, oh júbilo inmortal! ¡Es surcos de dolores, el bien germina ya! ¡Se son abrir de noche, la libertad sublime! ¡Derrama las auroras de su invencible luz! ¡La humanidad entera, entera de nacible! ¡Comprende las palabras del que murió la cruz! ¡Oh gloria y más sensible, oh júbilo inmortal! ¡Es surcos de dolores, el bien germina ya! ¡Oh gloria y más sensible, oh júbilo inmortal! ¡Es surcos de dolores, el bien germina ya! Mediante una formación musical de excelencia, centrada en la práctica colectiva desde una perspectiva de inclusión social, la Fundación Batuta contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, también de los jóvenes de nuestro país, pueden tomar asiento, muchas gracias. Y ahora el coro Batuta San Rafael nos deleitará con dos interpretaciones, Canon Johan Pajebel y también Navidad, Navidad de José Luis Perales. San José Luis Perales. No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no reconocimiento y donde nos duelen todos. Nos duele Dilan y nos duelen todos los que son víctimas de la violencia. Y con base en la confianza y el respeto, es la invitación que el señor presidente ha hecho a partir de hoy a iniciar una gran conversación nacional, conversación que tuvo el preludio con los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores y que para contextualizar a todos los presentes será un espacio donde lo educativo marcará la pauta, conversaremos de distintas cosas del país nacional, conversaremos del territorio, se oirán las distintas voces y en medio de los desafíos es allí tal vez donde se verá la grandeza de los distintos actores para lograr hacer una propuesta que nos permita seguir cosechando avances, superar inequidades y hacerlo juntos. En ese sentido es importante recordar por qué estamos hoy acá, todos los que estamos acá y quienes seguramente por distintos motivos no pudieron desplazarse, estarían aquí acompañándonos con un firme propósito de hacer de la educación, el pivote, el principio, el pilar del desarrollo humano y eso es lo que nos ha movido a entregar la vida para dedicar al desarrollo de las libertades, de que los jóvenes y los niños las valoren, de que tengan la posibilidad de desarrollarse para vivir como lo desean, en condiciones dignas, con respeto al medio ambiente y como asidero de las generaciones futuras. Nos hemos trazado todos la meta de contribuir a que los niños y los jóvenes vivan una vida auténtica y una vida con sentido, eso hace eco alrededor de todas las reflexiones de la última semana, de las últimas semanas, de los últimos tiempos. Hay que decir en el ministerio que llevamos en esta reflexión hace 15 meses, pero le digo a mi equipo que ha sido positivo porque han sido 15 meses de mucho diálogo, de mucha escucha y seremos perseverantes en invitar, perseverantes en recordar, también en comunicar y claramente en escuchar porque este sector requiere del concurso de todos y como lo digo en todos los escenarios a donde voy no tiene color político, debe ser del color de todos y es justamente un gran amplificador de oportunidades, de libertades y como lo dije anteriormente, tener el claro principio del desarrollo de una vida digna y allí es cuando aparecen principios y relaciones del sector educación con muchos sectores, de desarrollo social, ambiental, de las bases para una construcción real, de paz institucional en el territorio y de muchos factores que acompañan las familias, los niños y los jóvenes para que realmente el proceso educativo sea un proceso transformador. Con el equipo de los viceministerios hemos venido trazando, tejiendo cuáles deberían ser estos principios y estos principios se vieron reflejados en el plan de desarrollo y hoy están puestos a disposición de toda la sociedad colombiana para ser enriquecidos. Estamos hablando de vínculos afectivos y relaciones interpersonales, eso también lo hace la educación. Estamos hablando de acompañarla de un concepto de bienestar, de salud y nutrición. Estamos hablando de una educación para toda la vida o de una universidad para todas las generaciones. Estamos hablando de construcción de identidad, de participación y de ejercicio ciudadano por estos días que amerita tanta reflexión y tanta conversación, del disfrute, del goce, de la recreación en distintos espacios y de la expresión sucinta de capacidades, habilidades, intereses y talentos. Eso nos lleva y sin para nada ser exhaustiva porque ese no es el espíritu del encuentro, pero contarles que hemos logrado en estos 15 meses construyendo sobre lo construido en las bases que más de 15 años el país viene tejiendo alrededor de primera infancia. Hoy hablar de que vamos adelante con una atención integral, una atención donde somos muchos sectores invitados a participar en este desarrollo, en esta valoración del desarrollo conjunta donde entra la familia, la escuela, distintos agentes educadores y donde no solamente entra el sector educativo claramente, sino vamos de la mano con el ICBF, con cultura, con salud, salud, con la presidencia de la República, con unidad de atención a víctimas, es tal vez el sector donde el país más ha aprendido en estos últimos 15 años un enfoque integral de atenciones. Y esa ha sido una impronta que con la viceministra y el equipo leemos que